En la isla de Tenerife, la Guardia Civil detuvo a un joven de 24 años residente en la Orotava por tráfico de drogas, todo ello después de encontrar más de medio kilo de cocaína en su vehículo durante un control de seguridad. En su residencia, se descubrieron registros de transacciones de drogas y se incautaron joyas para su verificación.